Somos los niños de quinto y sexto y venimos de la selección de Cañaveral. Nuestro colegio se llama Cey Santa María. Nuestro proyecto de índigo de emprender tenemos titulado el plompeto duro. Plompeto duro quiere decir que completamos los habilidades, no muchas dificultades de la realidad. Hemos trabajado en el rol de economía conversando. No discriminar a los niños por su color de miel, por su religión, por su forma de ser y también que en un nuevo coche, en lugar de una persona con algún tipo de desconocerado. Nuestros productos son abrigadores de incienso y compañeras. A los que les hemos dado un segundo uso, que eso tiene frases motivadoras, que te servirán para inspirarte en la vida. Puedes estar tristes, enfadados, o confusos, te arreglar y te arreglar y te arreglar y te arreglar. ¡Gracias!